¡Gracias! ¡Arruja! 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 ¡Lleno! ¡Perejuana! ¡No me pusiste la higada, Azul, ya! ¡Porque eres tú mi salvación! ¡Hice la torta! ¡Tengo a donde vivir! ¡Tengo a donde ir a donde ir! ¡Solo en luz! ¡A la ronda, ronda! ¡A la ronda, chiquitita! ¡Esperanza! ¡Macias! ¡Macias! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Tengo a donde ir a donde ir! ¡A ver! 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 ¡A ver!